Que chavo, que chavo, aquí el kernel y bueno, se les trae un episodio más de Terraria, episodio número 2 Y bueno, en este gameplay voy a intentar no minar tanto, de hecho ya estuve jugando un poquito para que no me vieran durante todo el gameplay y minar Así que ya encontré unas maneras por donde ir bajando más y cada vez más Y bueno, entre las cosas que encontré, les puedo decir que encontré bastante hierro, como pueden ver ya tengo 12 lingotes Yo sé que van a decir, no mames, nomás son 12, no, se necesita bastante hierro para crear un lingote Entonces ya tengo 12 lingotes, así que he encontrado bastante hierro Ya tengo 15 lingotes de cobre, tengo 6 lingotes de plata y uno de oro Así que bueno, sí encontré bastantes materiales, lo que ahorita voy a crear es un casquito, ¿no? Porque ya ocupo protección, aunque no sé si me mata, no sé si lo pierdo, pinche casco parece un puto virota en la cabeza No mames, que mamada, ¿no? Camisa, déjenme ver esta madre que es producción, Perol se puede, dice ok, Perol esta madre que es Se puede colocar, ¿para qué será esta mierda? Pero son 10, güey, 10 pinches lingotes de hierro No, no, ahorita todavía no, esta madre que es retrete, se puede colocar verga, baño y todo el pedo No, ahorita quiero ahorrar en ese pedo, no quiero, lo que sí yo creo que me voy a poner es una, es una espada, ¿no? Espada de hierro, ¿cuánto necesita? 7, sí, la espada de hierro yo creo que sí Este sí vale la pena, aunque aquí lo que ocupo es hacer un, un baúl, güey Un pinche baúl, pero no sé qué necesito para crear el baúl porque no me sale aquí la, esta madre que es Cadena de hierro material, no sé qué me dará esta mamada, no recuerdo, recuerdo haber tenido eso cuando antes jugaba, pero No sé para qué madre, lo que ocupo es hacer un pinche, un baúl, güey, para guardar todo este, aquí está el baúl, miren, aquí está ¿Qué es lo que se necesita el baúl? A ver Ah, dos lenguantes de hierro, ok, vamos a poner esta mierda Mmm, voy a tirar esta pendejada, aquí tengo un, ya puse el de basura que me dijeron que lo pusiera ahí Ok, ¿saben qué? Voy a crear aquí un cuarto, voy a seguir escarbando aquí para, para poder este, ¿cómo se dice? Para poder poner baúles y ese desmadre, y ahorita voy a hacer algo muy interesante porque como aún no tengo la cama Pues ustedes sabrán que todavía sigo apareciendo en casa de su puta madre Y eso es algo muy, muy malo, cabrón, porque cada vez que voy a grabar un gameplay, si es como saben ustedes En el último gameplay siempre me matan o siempre me matan al finalizar el gameplay, cabrón Este, tengo que avanzar o caminar todo ese, ese tramo para llegar aquí donde tengo mi casa Que escogí este lugar, obviamente por las razones que les había platicado en el primer episodio, que era Que porque encontré esos lugares para entrar a esa cueva más fácil, entonces este, pues me pareció, me pareció lo mejor No, pero como no tengo la cama aún, no tengo el spawn, pues el spawn donde aparezco es el de default Aparezco hasta en casa de la chingada Déjame escarbar poquito aquí para que ya está mi casita Ok, vamos a poner el baúl, ¿dónde tengo el baúl? Aquí lo tengo Uy, valió mierda, wey, tengo que tirar esa chingadera, nomás que no sé cómo tirarlo, wey Ok, aquí está, vamos a ponerlo aquí el baúl Ok, aquí en el baúl vamos a meter Ok, en el baúl voy a meter lo que son primero materiales, lingotes, ¿no? Eso no lo tengo por qué andar cargando Yo creo que no es necesario, a menos, se supone que aquí es donde voy a volver a subir a crear todo el desverga Entonces voy a guardar ese desmadre, tengo dos espadas, me voy a dejar una espada, ¿cuál es la espada grande? Creo que es esta, ¿va? Esta, yo sé por qué tengo tres, wey Voy a guardar esta madre, los pinches, no, 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 mentira, guardar Piedra, esto lo voy a guardar porque ahorita yo creo que voy a ocupar, voy a ocupar mucha piedra y mucha tierra Para construir mi casa más grande, entonces voy a ir ahorrando poquito La tierra, la neta, no creo, la tierra sí la voy a tirar a la verga ahorita, esta pinche tierra, chingar a su madre Un bloque de piedra, esto lo voy a guardar Piedra sí la voy a ocupar, dije, estrellas, hay que guardarlas Ahorita, por lo pronto, me van a ver aquí, me van a ver que estoy metiendo cosas así que van a decir verga Pero no va de acuerdo, todo está todo mezclado Bueno, más adelante voy a ir haciendo baúles conforme, conforme yo creo y voy a adaptar cada baúl para cierto tipo de material Para que no se mezcle y no se haga un cagadero, no, ahorita lo que me interesa por lo pronto es este No sé qué eran estas mares azules, wey, las antorchas azules, no sé cuál es la ventaja sobre las rojas A menos que se vea blanco nomás Este me lo voy a llevar la porción de brillo para una emergencia en caso de que me llegue a caer en alguna cueva Pues, este, como sea puedo ponerla y puedo ver, no Aquí está un bloque de piedra activo, se puede colocar, no sé para qué serve esa verga Pero, aquí la varona también Zafiro Este, baba, wey, la baba sí la voy a dejar Porque, bueno, sirve para crear las velitas, la vida también Verga, tengo bastante vida La arena también la voy a dejar porque la arena me sirve para crear este vidrio Ok, parece que tengo ahí todo, mi plata, ok, está todo ocupado ya, ¿no? Ahora vamos a tirar unas mierdas Ok A ver, voy a tirar No sé cómo chingados Ok, esta madre tiene 7 de daño, esta chingada a su madre Esto de aquí, está bien, está bien esto de aquí La pinche No, esta sí me la voy a llevar porque luego para bajar o así ocupo Ahí está Y ahora cómo vacío a pilar rápido ¿Cómo chingados lo tiro, wey? Simplemente lo dejo ahí o qué pedo Trash can aquí, cubo de basura No sé cómo funciona esa mierda Al menos yo ahorita le veo como función de baúl al pinche bote de basura No sé si de alguna manera Pero bueno Algo que quería hacer, cabrón, es que siempre que me matan Este Wey, compré la espada culera, wey, no mames Pinche corta de... Y compré la de hierro, la corta, vale verga No mames, no quería la corta, wey Chingue su madre, voy a poner esta A ver, esa es la Esa es la que quería comprar, la grande Pero ni pedo Ni pedo, este Algo que quería hacer era esto Era Déjenme poner aquí la pinche puerta Poner aquí esta madre, tierra Porque siempre que vengo, cabrón, de allá cuando me matan Siempre que vengo Como aquí está oscuro Pues no se ve el agua ¿Qué tan ono? Entonces estoy como pendejo brincando Y luego encima traigo zombies atrás Pues vale, pito Me alcanzan en caliente Entonces voy a poner aquí Tierra Para que cuando venga en caliente corriendo Pues no tenga que pararme en el agua No me detenga Pero qué bueno que me acordé de esta madre Porque Si no, siempre, siempre me terminan matando Miren, ahí me mataron dos veces Ya vi andan ahí dos tumbitas Ahí está, bueno, ahí está Ahora sí, déjenme alumbrar nomás aquí el camino Para en caso de la noche Ya saben, es que en la noche se pone fea la cosa No, y además me sirve Me sirve para Me sirve para ¿Cómo se dice? Este Me puede servir para matar zombies y mamás así Y puedo agarrar aquí cosas O también las estrellas caen Y ahí las puedo recoger Que me chingo un hongo Ah, su puta madre Un hongo para andar bien pinche alterado a la verga No mames, que mamá Ahí puse la lámpara tiki Por cierto Que no le encontré Ninguno funcionamiento Pero pues ahí la puse Irá en 49 segundos Sí me llenó la vida El pinche Conguillo ese de mierda ¡Honguito! Ok, vamos a entrar de nuevo a la mina A la mina kernel Este Que les voy a mostrar que ya he minado bastante Sí he bajado dos triquis, eh He bajado dos triquis ¿Cerré la puerta o no? Sí cerré la puerta Ok, perfecto, perfecto, perfecto Hay que checar que la mina esté todo bien Ok, vámonos a bajar Verga, verga Quiero encontrar más desmadre Miren aquí Güey, aquí sí me parto en la madre Ok, vámonos, vámonos Por aquí, por aquí Quiero, quiero llegar cada vez más abajo Quiero llegar más abajo Porque abajo están los minerales buenos, ¿no? Y hay partes en las Hay partes donde Donde sueles encontrar este Nomás que quiero recuerdo Si es para la izquierda O O me voy para la derecha Bueno, voy para este lado Sí, creo que voy muy bien Verga, vean todo el minadero Que hice, hijo de su puta madre Aquí está, madre espía Tira Oye, la rolilla Ya empezó la rolita cachona No mames, cabrón Me pasé chorizo Vean todo lo que bajé, cabrón Aquí voy a poner Aquí voy a poner este Arena, güey Porque Quiero tapar ese desvergue Aquí el pedo va a ser como chingados Voy a bajar, güey Que aquí la cagué Aquí la cagué, cabrón Bueno, minando Minando, yo creo Aquí la orillita Así para bajar Qué bueno que traigo el pico de hierro Con el pico de hierro Sí como que agiliza el pedo, ¿no? Aunque aquí tengo que empezar A poner escaloncitos, güey Voy a poner escaloncitos para Por ahí alguien me dijo Que Arnel usa escalones De no sé qué vergas No, ahorita lo que no quiero Es gastar tanto material Ay, la cagué Ahorita lo que no quiero Es gastar tanto material Ni quiero decorar aquí Tan cabrón O sea, lo único que quiero hacer Ahorita es equiparme Con la cama Es lo que me interesa Por eso ando tan aprisado O como deprisa, ¿no? Porque quiero Quiero primero este Quiero primero este Arreglar aquí El La que A poner la cama Que es lo que me preocupa Para cambiar mi spawn Porque si no Mientras, como les digo Mientras me estén matando Supongamos que ahorita me matan Luego, luego Empezando el gameplay Me tienen que ver otra vez Este Me tienen que ver otra vez Este ¿Cómo se dice? Correr desde el spawn Hasta donde Donde tengo la casa Ay, hijo de tu puta madre Y estuve mirando los comentarios Que mucha gente También me dice Me puso ahí De que Oye, ya me estoy Enganando en el pinche jueguito Es que el juego Está adictivo, cabrón El juego está adictivo Yo creo que ya con eso Aquí Aquí Y aquí ¿Se puede subir? Vamos a ver Voy a tener que poner Aquí entonces No, ahí no puedes Oh, verga Eso se puede pasar, cabrón Tengo que ponerlo Más alto aquí Debería haber hecho Uno de madera De estos Pero bueno ¿Ya qué? Ya estoy aquí abajo Aquí No, güey No pasa Tengo que corregir Todo el pedo Todo el proceso Tengo que ponerlo Más arriba Ahí está Ahí está, bueno Buena altura Entró muy a huevo Pero Pero hizo Hizo la función No, ok Vamos a seguir bajando Oh, que la mierda Ahora no puedo pasar Por aquí Ahí está Vamos a Vamos a poner uno Aquí Ahí está Ok, vean Allá arriba Allá Hay algo como verde Que se ve en el agua Así lo alcanzan a ver Cuando brinco Ok Bueno, vamos a bajar Vamos a matar Esta chingadera Mi poder es tan cabrón Que rompo La pinche piedra Mientras me Vean Vean hasta dónde Vine a minar Vean hasta dónde Ya saqué los minerales buenos De aquí saqué hierro De aquí fue donde encontré Todo lo bueno Pues lo que El hierro El oro Y todo ese pedo Ahorita voy a tratar De encontrar más Si se fijan ustedes Pongo Ya les había explicado Miren, aquí están Estas velitas que pongo Estas velitas son Para el propósito Que les había dicho Que alcanzar a ver Más allá Este De lo que O sea Poder ver más allá Porque por lo regular Imagínense Puedo estar minando Y mirando oscuras Y a lo mejor No voy a encontrar nada Entonces pongo Esas velitas Para que Aquí tengo una Aquí puse una mesita Porque ya me había quedado Sin Sin este No me acuerdo Que me había quedado Cabrón Y necesitaba crear algo Entonces dije Bueno, vamos a crearlo Aquí estuvo cabrón El pedo Si hubieran visto Esta parte Estuvo cabrona Porque estaba Minando oscuras Entonces bajé Y cuando me di cuenta Me pegó un mazacuatazo Hasta allá abajo Pero Afortunadamente La experiencia del kernel Como minero O sea Aprendió ahí Con los mineros de Chile A la verga Pinche Zancudo de mierda O pinche vampiro De mierda Saben que aquí Voy a poner un escalón Y acá arriba Otro A tu puta madre Pinche mono de mierda Mira Allá abajo Hay una pinche gelatina Gigante Pinche gelatina Ahí está Me chingo un honguito 24 hongos Cabrón Los hongos no hay pedo Los hongos chingatelos Total Son un verga Siempre hay donde quiera Aparecen hongos Miren esa mierda Pinche bubulubu Toma cabrón 12 de penetrada Le di En caliente Vamos a matar Este puto pinche fluber Ay Allá hay una calaverita Allá hay un pinche minero Allá hay un puto minero Toma cabrón Va a la verga Pinche gomita Tienes 90 de ataque 90 de defensa Toma cabrón Aquí le voy a penetrar Ya pinches penetradas Que le estoy dando bien sabrosonas Güey no Güey Chinga tu puta madre Pinche gomita de mierda Su verga madre Fíjense Y es lo que les dije Ya está de noche cabrón Ahí se pone vergas Cuando es de noche No sé en qué En qué lo puse el juego Creo que estuvo bien Que lo haya puesto En En esta pinche modalidad Porque Hay una modalidad Que creo que ya les había explicado Hay una modalidad Que es hardcore Miren eso es lo que les digo Qué pasa con el agua En lo que traigo zombies atrás Me empiezo Vean hasta dónde Aparezco ¿No? Este Hay una modalidad Que si te matan Se acaba la mierda El juego O sea tienes que empezar De cero O sea si te matan Ese es el modo hardcore A la verga Se cargó al conejo Íralo 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 Pinche zombie Pinche zombie De mierda Güey Vean cómo caga el palo Cabrón Putos zombies Es que está pinche espadilla Por eso no me gusta A su verga güey Un pinche Una estrella Uuuh Uuuh Ay que les estaba diciendo No sé cabrón No sé qué puta Me les estaba diciendo Oh ok Las modalidades Simón este Si te matan Ya valió pito Ya valió chorizo Tienes que empezar de cero Y está la otra modalidad La cual que si te matan Dropeas todo lo que traes Güey Y tienes que ir a Como en minecraft Que si te matan Tienes que ir a recoger Todas las cosas Y todo ese pedo Y no sé qué modalidad Sea esta cabrón Porque me matan Y veo mis cosas Pero van a decir No mames Que tiene de reto Esa mierda Y la chinga Tiene su reto Porque quieras o no El inventario se te llene Y tienes que subir De cualquier manera Dejar todo el desmadre Que traes Entonces Es el mismo pedo No se te cae nada Pero si tienes que andar Cargando con todo Cabrón Y cuando se te viene El inventario Tienes que subir a dejar Ay joder Estos son los ojos Que les decía Güey Mira, 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 mira Por eso no me gusta Esta espada de mierda Porque con esta espada Tengo que a huevo Voy a usar esta cabrón Me van a matar Güey Me van a matar No puede ser posible Útense a la mierda Pinches ojos Y aquí puse esta mierda Porque me venían siguiendo Los zombies Y ya me voy a ensartar Yo solo Vale, ver Un golpe Y me muero Creo Muéranse Putos Güey Aquí me tengo que aguantar Cabrón No mames Que pendijada Mira, ya vienen Los otros zombies Quiero que me dan Tanta chance Ahí está En caliente Ahí está Ya perdí Aguanto dos putazos No pone el pico Con el pico Yo creo que si les parto En su madre más duro Ve a todos los zombies El cagadero Ahí está cabrón En caliente Mira, me dieron Me dieron unos lentes Me dieron lentes Lo que les decía Miren cuáles El pinche pico Hombre Pinche pico de hierro Está putazo Voy a comprar Una espada De estas Mira Pinche cagadero En caliente Maté a los zombies Muerte Ahí está Ay cabrón Miren Eso es lo que les decía Entro al agua Y con el agua Pues no puedo Moverme rápido Entonces los zombies Me empiezan a chingar Ahí viene este hijo De su puta madre Que ni zombies Este güey es más borracho Vale pa' pura A ver Muerte Muerte ya cabrón 15, 12, 11, 9, 7, 5, 2 Muerto Muerto Aniquilado Ah ok Aquí está la parte Que la cagaba Si no hubiera puesto Si no hubiera puesto La tierra Miren Hubiera pasado Cabrón Me hubiera Me hubiera ahogado Ahí O me hubiera chingado Entonces que bueno Que lo hice Ah hijo de su puta madre Ya quiero entrar a mi casa Güey Que haces en mi casa Pinche zombie de mierda Más que me mates Hijo de tu puta madre Ok Vamos a quitar esta madre Como chingado Se metió a mi casa Ese puto Toma güey Toma puto zombie 22, 19 Ve que metida de chorizo Le estoy dando Ahí está Déjame lleno la vida Cabrón La vida me la voy a llenar Ya había bajado Cabrón Me caga güey Por eso les digo Ocupo el puto spawn A todo lo que da Lo ocupo como de lugar Mira güey Pinche zombie Por eso puta Más que le pongo Aquí esta mierda Es que Es que los zombies Se meten cabrón Se meten los putos zombies Aquí tengo el cuchillito Aquí no brinca A la verga No Pinche metidas de chorizo Que les doy con la espada Güey Se ha sido de la puerta Güey No mames Que pendejada Eh putos Dejen mis baúles No No a la mierda A la mierda Cuanto me falta Para llenarme la vida 26 segundos No mames Para que puse Ese desvergue ahí Cabrón Toma punto la verga Ya te chingaste Ya te mamaste Ya te lo mamaste Toma cabrón 14 segundos Para meterme vida No hombre Que cagadero Ok Para eso le pongo Esas pestañitas Ahí para que no se metan Los zombies Porque Si no chingan Mucho su madre Ok Ya no puedo chingar Otra botella Lo bueno es que tengo Botellas a lo estúpido Oh me falta Ahí está Cero segundos Ahí está Me recuperó Toda la vida Déjenme Aquí Güey Voy a usar Esta madre Órale cabrones Órale a chingar A su madre Y es que Me voy a ir a minar Me voy a ir a minar Me pudiera haber quedado aquí Hasta que se haga de día Pero puta Va a ser una pinche internet Mejor me quedo aquí Cabrón A matar zombies Y ahorita Que los acabe de matar Me abro la verga Para ya A minar Toma cabrón Pinche ojo de mierda Testículo con pelos O no sé qué madre es eso Ey no se mueren Estos cabrones Vámonos 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 Ey no puse lámparas Aquí vale verga A la verga No veo nada Ey no mames Que oscuro se pone cabrón Vamos a poner velitas Para ir viendo De perdida En el tramito Ahí está Entre comillas Seguro Entre comillas Güey cuánta vida tengo Voy a chingar No puedo chingar el hongo Ahí está Vámonos Otra vez Vámonos Ah pinche Tu puta madre Ok vámonos Ahora sí Vamos a bajar Güey no quiero que Por eso les digo Que es importante Crear la cama Porque no quiero Estar viniendo Haciendo otra vez El recorrido Como por ejemplo Ahorita ya vieron Ya todo el pinche tiempo Que perdí En tener que irme O sea regresar Y todo ese pedo Ah cabrón Están echando ganas Al terraria Porque he mirado Hay gente que ya está jugando Pero cabrón Güey Todo el pinche rato Se la pasan jugando Como que me quieren enseñar Kernel Mira güey Hice esta mamada Y pendejas así Como siempre Como siempre Toma güey Pinche gomita de mierda Es que soy bien Atrabancado Cabrón Monedas de cobre Esta madre no la puede romper Güey No sé Qué chingado sea Es obsidiana Yo creo Vean No se rompe cabrón Al menos con un pico de oro Yo creo Puede que sea con eso Y aquí qué pedo Cómo chingados Bajé Voy a reventar la madre ¿No? O por aquí era Por donde me vine Güey Si me caigo Me voy a partir En la madre cabrón Voy a tener que minar Por aquí bajé Güey Creo que sí Oh es que había una Había un Había un Había un escalón Y eso me detenía La caída Ok ok Ya entendí Aquí están mis pinches escalones Súper escalones de mierda Toma puto Fluber ¿Se acuerdan de la película Esa de Fluber? No no creo que a lo mejor Ni se acuerdan Ustedes todavía ni nacían Yo creo Pinche película de Fluber Que salía el Robbie Williams Creo que se llama así El cabrón Que la hacía de doctor Estúpido Porque bueno Siempre sale haciéndola De alguna mamada De doctor O alguna pendejada así Y el güey crea Una pinche gelatina Que tiene cabeza Que piense Y su puta madre Y todo el pedo erecto Ok Vamos llegando Vamos llegando Ahí está la ¿Saben qué ocupo? Ya empezar a crear velas Güey Porque No puedo crear velas ¿O qué mierda? Aquí están Ya no voy a crear Esa pendejada tiki Güey Chingar a sumarla Más pendejada esa tiki Aquí está Ya tengo velitas Ya tengo Velitas Juta madre Ok No me alcanzo A bajar vidas Ok Aquí fue donde me mató La pinche Gomía a tu hija Es tu hija ¿Verdad? Era tu mamá Te voy a meter El pito a la verga Por andarte pasando de verga ¿Qué pedo? ¿Quité una vela aquí O qué pedo? Güey ¿Qué pedo? No sé Estás muerto Hija de tu puta madre Si ¿Cómo vergas? No ¿Qué te mató? ¡Ay! ¡Qué verga! Desaparece la cabrona Güey ¿Por qué se puso oscuro aquí? Se puso oscuro El pedo ¿No? Según yo Había bastante luz Watchen Watchen Esa madre De repente Se pone como bien oscuro ¿No? ¿Qué pedo? Se tripió esa pendejada Déjenme acabar de minar aquí Para ver ¿Qué pedo había? Vamos a checar A ver si encontramos Cosas buenas Ando a buscar ¡Ay! Mira Aquí hay más hierro Muy bueno Muy buen hierro Muy buen hierro Quiero sacar este hierro Nomás que yo creo que voy a poner aquí Tierra Güey No me sirve de nada La tierra Ojalá que no empiecen a salir Esas pendejadas Que son como gusanos Güey Porque esos pinches gusanos Ah Como chingan a su madre Ok Ahí está Vamos a sacar el hierro Aquí tiene finta Como que me va a llevar A algún lugar Bueno Usualmente Cuando hay mucho hierro En un lugar Es porque Este Puede haber una entrada A algún lugar chingón O algo así Así que esperemos Porque Ahorita lo que estoy buscando Eso Son Bueno Materiales obviamente buenos Este Pero también Me interesa encontrar Esa mierda Que ocupo para la cama Según yo Era telaraña Güey Pero ya tengo telaraña Y no sirve para crear la cama A ver Déjenme minar Un poquito más adelante Hasta ahí llego Mmm No se ve nada Vamos a minar acá abajo Mmm Oh Ahí hay un jarrón Eh Qué bueno Sirve mi técnica No mames Pinche técnica Pasada de chorizo Ojalá que este baúl Tenga algo bueno Güey Porque La neta Es que estoy urgido Por buenas cosas Buenos materiales No quiero conseguir Basurita Oh Allá veo otra entrada Ok No no Ya miren Es la parte esa Que está ahí con Aquí tiene el baúl Que me dio una espada Legendaria O alguna madre así De hecho Ya les había comentado ¿No? Que Bloque moneda de cobre De plata Que en el En cada mapa que creas Güey Únicamente hay una Una espada chingona Legendaria O alguna mierda Así había escuchado Este Aquí ya cambia el color De la De la De la tierra Miren De la pared Déjenme minar para acá Porque presiento Que para acá Bueno Tengo buenos presentimientos Yo Ok Acá Acá tiene pinta De que No sé Por alguna razón Me va a llevar A algún lugar Así es como Mino yo He visto gente He visto este Este ¿Cómo se dice? He visto streamings Y todo ese tipo de cosas Gente como mina Y todo el pedo Y minan de una manera Bien Bien Como van peinando La zona y todo el pedo Pero yo no Yo mino bien raro Cabrón Yo voy Chinga su madre Para donde mi instinto Ya saben Para donde el instinto Del macho alfa Lo llama ¿No? Esas que Vete para acá Y la verga Aquí Parece que no Estoy mal Vamos a bajar poquito Vamos a bajar poquito Mi regla Ay ahí viene Un pinche Mono de mierda Viene bien Enfierrado El puto Vente cabrón Bájate aquí Toma puto La verga Toma pinche Cabezón Mira parece OVNI El puto ¿Qué me diste? Moneda de plata Moneda de cobre Bueno Vale la pena Verga Pinche mono Venía bien cincho Como que se cansó De esperarme El cabrón Y ahorita voy a partirle En su madre El kernel Oh acá hay otro hueco Oh que Que bueno Que bueno Que bueno Miren ahí está La tumbita Que ahí me mataron Espero encontrar un lugar Quiero encontrar un lugar Amplio Un lugar ancho Donde pueda encontrar Buenos materiales Porque aquí Prácticamente Estos caminos Los estoy abriendo yo Pues son caminos Que yo he encontrado Monedas Puras putas monedas Oh mira Acá parece que hay una entrada Muy bueno Muy bueno Esta entrada Lleva otra Y así sucesivamente Ya quiero salir De aquí a la verga Wey What the fuck Wey ¿Qué fue esa mierda Wey Wey No mames Neta Estuvo pasado Ay verga ¿Qué fue lo que me mató Wey Me cayó una puta piedra En la cabeza Vete a chingar A tu rebomba Puta madre No mames Wey ¿Qué fue esa babusa? Ven tu pinche Esclavo de mierda Wey ¿Qué fue esa pendejada? Wey Vamos a escarbar por aquí Ya que estamos aquí Wey ¿Qué fue esa mierda? La neta No sé Algo me cayó De la pinche cabeza Y me mató Y el puto casco de mierda De minero No me sirvió Para ni madres No seas mamón Mira bien el pendejo Este de metiche Este pendejo Es el wey Que te explica Qué pedo Hace esta mamada De la chingada ¿Saben qué? Voy a empezar A construir los cuartitos Ya porque Supuestamente Si construyes los cuartos Te empiezan a llegar Gente con Tienes que construir Un cuarto Para que llegue El primer El vendedor Y cosillas así Y el vendedor Pues te va Obviamente te vende Bombas Granadas Ese tipo de mamadas Que por cierto Esto es lo que debería De hacer en el siguiente episodio Voy a construir mi casa ¿Qué dicen? En el siguiente episodio Me dedico a construir Una buena casa O me quieren ver Este Seguir minando A ver qué pedo Wey qué pedo Fue esa mierda Que me mató cabrón Estuvo bien tripeado ¿No? Telaraña Según yo Eso es lo que necesita Para poderse crear La cama ¿No? Con la telaraña Creas una mierda Que no sé qué pedo Pero no sé No se puede crear la cama A ver qué pedo Alguien que me diga Cabrón Cómo crear la pinche cama Mira nada más Qué preciosidad de hierro Con eso me sirve Para crear armadura Por lo mientras Voy a ir avanzando Poco a poquito ¿No? Primero voy a crear Una armadura de cobre Y ya cuando vaya Vaya subiendo más de O sea vaya empezando A agarrar más materiales Y vaya más hondo Voy a empezar a crear De hierro Y así ¿No? Como una Como una escalerita ¿No? A ver Wey qué fue esa pendejada Que me mató Wey Yo O sea La neta Yo no Al menos que haya presionado Una Una tabla de presión Wey aquí se ve como Un rayo de luz Un rayo de luz ¿Qué pedo con ese Pinche video de mierda Esos wey Se pasaron de vergas Ok Cobre Cobre Muy bueno Muy bueno el cobre Muy bueno el pinche cobre Por cierto Para los que no saben El cobre Fue el material Utilizado Supuestamente Por los pinches Egipcios Para crear las pirámides ¿Cómo que el cobre? Bueno el cobre Según esto Lo utilizaban Como herramienta Para cortar El ¿Cómo se llama esta mamada? El El granito Wey O no sé Como si creo que se llama El granito Según esto Wey Según esto Pero quien sabe A mi se me dice Que piensan ustedes Ustedes que están metidos En el peo de minecraft Y ya ahora en terraria Que piensan wey Que los pinches egipcios Crearon todo ese desvergue Es que no mames Cabrón Cada puta piedra Pesa 4 toneladas Wey Cada pinche piedra Pesa 4 toneladas No sé No sé cuánto midirán La neta No les quiero inventar Medidas Pero yo creo que han de medir Unas de perdida 2 metros Por 2 metros Si miden esas mierdas Wey Y que pesan 4 toneladas Cabrón Y luego tienen Unos pinches cortes Tan rectos Para mí que los putos ovnis Les ayudaron Cabrón Yo creo Para mí se me hace Que pinche mausán Se teletransportó Wey Y les pasó una No sé Wey Conocimiento O no sé Qué pedo Pero No wey Yo la neta No creo Cabrón No creo Wey Este Yo no creo Cabrón Que los pinches Egipcios Haber aventado Todo el jale A menos que tuvieran Una tecnología Aunque saben Otra cosa Que he pensado Cabrón Es que también Pensamos Como que Como que los pinches Egipcios Son unos putos Pinches Este prehistóricos A la verga Que no tenían Herramientas Y su puta madre Pero quién sabe Quién dice Que a lo mejor Tenían mejor tecnología Que nosotros A lo mejor Tenían pinches rayos Láser Y su puta madre Pero se fueron A otro pinche planeta En sus naves Y la verga Puede que sea así Cabrón Porque chingados Pensamos que son Más pinches ignorantes Que nosotros Bueno no lo pensaron Yo lo pensé Pero bueno El caso es que Digo yo Será que Será que Yo digo que Los pinches egipcios Se fueron a la verga En naves Y su puta madre Yo creo Que eso fue lo que pasó Cabrón Yo creo No sé por qué Me da esa impresión Es que no es posible Cabrón O sea Cómo vergas Hasta la fecha Han tratado Han tratado De buscar la manera De cómo vergas Cortar los bloques Cuánto tiempo Este llevaría Y este Ya han encontrado Un verga de formas Pero ninguna Que sea dentro del tiempo Que se debería crear Con A fuerza Pues a ¿Cómo se dice? A mano obrera Pues güey No sé No sé güey Un putero de años De hecho De hecho no tendría caso Crear una Una pirámide Cabrón Si el rey No la va a alcanzar A ver güey ¿Me explico? O sea Si te va a llevar 200 años El pinche rey No va a vivir 200 años Entonces este Pues obviamente Esa pinche pirámide La tuvieron que crear En un tiempo récord ¿Cómo lo hicieron? Vete a chanzapera Chingar a tu madre Quien sea como güey Aquí voy encontrando Muy buenas cosas Estoy mirando aquí cabrón Porque bueno Este En dado caso güey De que no llegar a encontrar Para crear la cama En caliente Voy a crear mi casa Aquí cerquita Para que si me matan Pues se les faunse Ahí en la casa ¿No? Digo ¿Para qué chingos Lando perreando O cabrón yendo Hasta allá Y Oh ok Encontramos de algo bueno Una pinche flecha De mierda No puede ser posible A ver esta madre ¿Qué es? Antorchas Yo creo que aquí Voy a encontrar lo básico Oye Escucho la horrolita Ok Ahí está Una antorcha Ahí está cabrón Vamos a salirnos Vamos a salir ya de aquí Para terminar el gameplay Ahí arriba Y pues obviamente Platicarles Preguntarles Perdón Este ¿Qué piensan? Quieren que Escuche algo que Como gelatina ¿No? Como que algo brincó Ah que hierro Me llevo todo el pinche hierro La mierda Ya he pasado Ya que voy para arriba Este Quieren que los gameplays Sean igual de largos Más cortos No sé Este Muchos dijeron que largos Cabrón Pero cabrón Esta semana Va a subir mucho Pinche gameplay largo Y puta Me las voy a ver difícil Pero pues ni pedo Así es la cosa A mí no me gusta Subir gameplays Donde nomás digo Hola y adiós No, no, no Tienen que ser gameplays Donde pues valga la pena Que se sienten a chingarse Unos pinches tosta vergas Que por cierto Tengo ganas de chingarme Unos pinches tostitos Cabrón Ya les hice antojo el culo Ay, quiero unos tostilocos Unos tosta vergas Oh, por cierto Yo no sabía Güey, a ver si conocen ustedes Conocen los pinches tostitos Los tostilocos Güey Los conocen cabrón Yo sé que es una Yo sé que muchos van a decir Ay, güey Que un vergas no los va a conocer Güey Pero es que la neta, güey Cuando he estado en el Raycal A varios les he preguntado Eh, güey Les he dicho de mamón Oye, se me antojan unos tostilocos Y me dicen Eh, güey ¿Qué son los tostilocos, cabrón? Gente de aquí en México, güey Entonces digo Verga, güey Pues yo pensé que los tostilocos En todo pinche México los conocían, cabrón Es cierto En otros países no los conocen A lo mejor sí los conocen Pero por otro nombre Pero por tostilocos no Pero yo los conozco por tostilocos ¿Qué son los tostilocos? Explico Los tostilocos Póngale en Google Los tostilocos son tostitos Con Con cueritos Chamoy Chile Este No sé Pepino, güey ¿Qué otra madre es más? Jicama Tarugos Esa mamada Tamarindo Clamato Y no sé qué más desmadre Esos son unos Ay, cabrón No llego Esos son unos tostilocos Este Dice el Clayton allá Que en Sonora Les echan carne, güey Queso de nachos Y no sé Qué otro desvergue, güey No sé Está muy extravagante el pedo ahí Pero dice que le echan Queso de nachos Carne asada Este ¿Qué más? Dice que le echan chicharrón Así, güey Molido Que también le echan este ¿Qué otra cosa me dijo El Clayton que le echaban, güey? Que le echaban mostaza Que le echaban pepinillos ¿Qué más me dijo que le echaban? Que cebollita así cocida Verga, güey Le dije, no mames Esa mamá es un buffet A la verga dentro de los tostitos ¿O qué pedo? No, no es cierto Este Díganme si los conocen ¿O qué pedo? Y bueno Aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Dele me gusta Agrega los favoritos Suscríbete al canal Y yo creo que en el próximo episodio Voy a construir una casa Aquí en el spawn Para si me matan Pues aparezco aquí en caliente ¿No?